Pobladores del municipio indígena de San Andrés La Raizan, en Chiapas, realizaron destrozos en la presidencia municipal, en la casa del alcalde, en la del síndico e incluso en el hospital, exigiendo que se detuvieran las fumigaciones de mosquitos para prevenir contagios por dengue, que insisten, realmente lo que buscan es propagar el coronavirus. En Chiapas, así un grupo de indígenas de San Andrés La Raizan, vandalizaron, saquearon y quemaron la casa del alcalde Teodulfo Pérez y de la síndico Elana López, ante el inicio de la fumigación contra el dengue. Aseguraron que entre los químicos esparcian el COVID-19. Cerca de las 11 de la noche, retuvieron unidades y a 8 trabajadores de protección civil y la policía municipal, quienes fueron liberados las primeras horas del domingo. Pero la turba no paró ahí y se dirigió al hospital comunitario, donde también vandalizó las instalaciones y una ambulancia. En su camino, al menos otros seis vehículos fueron dañados. No se dejen engañar por falsos líderes, quienes están convocando, a la población a cometer actos delictivos. Estos actos delincuenciales serán investigados a fondo. Recordemos que en mayo, pobladores de Venustiano Carranza también quemaron las casas del alcalde y sus suegros, así como la de la madre del gobernador Rutilio Escandón. Y el 2 de junio, habitantes de Totolapa quemaron viviendas y el hospital básico sufrió destrozos por la misma razón, falsas noticias sobre la propagación del COVID-19. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Abraham Jiménez López.